Hola, mi nombre es Diego Serrano González, soy alumno del curso de Microsoft MCSA y MCSE 2017-2018 de Tajamad y en este videotutorial técnico vamos a aprender a desplegar un Docker Host usando Docker Machine y ejecutando sobre él un contenedor en Jigs. Muy bien, pues lo primero que tenemos que hacer para desplegar este Docker sería conocer el IDE de nuestra suscripción. Para ello, dentro del dashboard de Azure, en el menú de la izquierda, iremos directamente a todos los servicios, All Service, y aquí iremos a Suscripciones. Dentro, podemos conocer el número de nuestra suscripción, que es este, y que lo vamos a necesitar para desplegar nuestro Docker. Para ello, lo tenemos aquí también, copiamos, y si lo queremos tener a mano, para lanzar el comando que haremos a continuación, lo pegamos en un archivo de texto y lo conservamos ahí. Una vez que tenemos nuestro número de suscripción, nuestra suscripción ID, vamos a abrir el Cloud Shell, la consola Cloud. Tarda un poquito en abrir. Y mientras tanto se va conectando al terminal, suele tardar un poquito, no tarda mucho. Recordar que la primera vez que abramos el Cloud Shell, el propio Azure hará una instalación y un grupo de recursos. Se encontraría dentro de un grupo de recursos. Haría este Cloud Shell, Storage y la zona, donde lo despleguemos. Y creará, por defecto, este Storage Account necesario para poder ejecutar la consola del Cloud Shell. Ahora, lo primero que vamos a hacer, y bueno, realmente es el único comando que habría que ejecutar, es el que despliega el Docker. Para ello, junto con nuestro número de suscripción, lo pegamos aquí y lo lanzamos. Bueno, en este caso y por pruebas anteriores, me dice que la máquina Docker VM2 existe, pero no pasa nada porque podemos renombrarla. Por ejemplo, podemos poner un Docker Machine, que es como se va a llamar. Y ejecutamos este comando. Voy a hacer un poquito más grande la consola. Como podemos ver en el comando, al principio indicamos el Docker Machine Create, el "-d", indicamos el driver con el que vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso es Azure. Luego, el id de nuestra suscripción. ¿Qué usuario le vamos a dar? En este caso, nada muy complicado, usuario. El puerto que vamos a abrir. El tipo de máquina que vamos a utilizar. La localización, aquí se corta, pero es el este de Estados Unidos. Y el nombre que le vamos a dar al Docker, que es Docker Machine. Ejecutamos. Y ahora empieza una serie de... Empieza a chequear unos prerequisitos para ver si se cumple con todas las condiciones. Y empezará a crear tanto la máquina virtual, bueno, el grupo de recursos, máquina virtual, y todo lo necesario para poder desplegar este Docker en una máquina virtual. Este proceso suele tardar 5 minutos aproximadamente, dependiendo de la complejidad de lo que queramos. Por lo que, bueno, aquí haremos una pausa en el vídeo y continuaremos una vez se haya desplegado. Y bien, en este caso, ya ha terminado la creación de todo lo necesario para el despliegue con Docker Machine. Si nos vamos a los grupos de recursos para verlo en Azure, vemos que ha creado el grupo de recursos Docker Machine. Y dentro, todo lo necesario para poder realizar esta práctica. Tenemos una máquina virtual, una viability set, un grupo de seguridad, un network security group, un interface, una network interface, un virtual network. Estos son, para este ejemplo, todo lo que Azure necesita para que podamos llevar a cabo esta práctica. Como podéis ver, en la última línea de la instalación, nos dice que debemos ejecutar este comando, docker machine, env, docker machine. Si queremos ver, por ejemplo, dentro de este docker que hemos creado, podemos poner, para ver la ruta en la que estamos, vamos a la ruta docker, cdmachin, dentro tenemos tres directorios, nos metemos, si queremos ver, por ejemplo, los certificados. Y si, por ejemplo, queremos ver la configuración de las máquinas creadas, por ejemplo, ahora lo que vamos a ver son todas las pruebas que hemos hecho anteriormente, nos metemos en el directorio, volvemos uno atrás de certificados, volvemos al directorio de machine y nos metemos en machines. Y aquí vamos a poder ver todas las máquinas que hemos creado. En nuestro caso, ahora mismo, es docker machine, que es la última que hemos creado, esta de aquí. Y ahora, sobre este, tenemos que indicar que es una shell de bus. Entonces, hay que lanzar el siguiente comando. Volvemos al directorio raíz y ejecutamos el siguiente comando, es docker machine. End docker machine. Aquí es el nombre de nuestro host. y shellBust. Ejecutamos. Y al finalizar, nos indica cómo configurar la shell en la última línea. Es decir, que sería copiar este comando, pegarlo aquí abajo y ejecutar. Ya tenemos configurada la shell. Y ahora, si quisiéramos conectarnos desde el putty, tendríamos que descargar los certificados de esa máquina y sería algo más tedioso. Entonces, vamos a desplegar el locker directamente desde el Cloud Shell y vamos a desplegar, lo que decía, vamos a desplegar el docker en la máquina virtual sin tenernos que conectar a esa máquina virtual a través del putty por SSH. Para ello, y una vez ya configurado el shellBust, escribimos docker run para la ejecución menos d, indicamos el puerto, en este caso, abriremos el 8080 restart y vamos a instalarle el Nginx. Entonces, ahora ejecutamos este comando para que se despliegue sobre el docker el servicio Nginx y empezará a desplegarlo. En este caso, nos da un pequeño error vamos a volver a intentar ejecutar el comando lo he copiado lo pego en principio docker run ejecutamos y ahora sí empieza la descarga y empieza a descargar la imagen para el servicio Nginx. Este proceso, como podéis ver, no tarda mucho en este caso por lo que no ha hecho falta que parara la imagen por lo que continuamos. Ahora, lo que tenemos que hacer es ver la IP pública de esta máquina que hemos generado anteriormente. Aquí arriba, dentro del grupo de recursos, tenemos la máquina docker machine y aquí tenéis la IP pública la copiamos y abrimos otra pestaña de este navegador por ejemplo y ejecutamos. Como podéis ver el servicio Nginx se ha desplegado en el locker y a través de la IP pública del navegador perdón, de la máquina virtual podemos ver este servicio corriendo correctamente. Gracias por ver el video.